Música Amigos de El Apostadero, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Adrián Ayala de Chamigo Producciones y en esta ocasión quiero compartir con ustedes y junto a todos los televidentes que cada fin de semana siguen a El Apostadero esta experiencia que hemos podido vivir en Brasil, más precisamente en el estado de Goyás, en la localidad de Luis Alves y disfrutar de lo que es el paisaje que caracteriza a este país hermano como es la región del Amazonas. Hemos sido protagonistas del primer rally mundial de pesca del Amazonas organizado conjuntamente por empresas de Brasil, conjuntamente con Japón en una alianza que ellos la han bautizado como Tokio Goyás Tokio, la capital del país de Japón por supuesto y Goyás dentro de lo que es el estado de Brasil en el cual se desarrolló este evento. El primer tucunaré en Luis Alves, miren que belleza, chiquito, pero es la medida que hay aquí Raúl. Música Lo que está pasando es lo siguiente, eso lo enteramos ayer en el día de práctica los brasileros están pescando de superficie con los típicos borboletas, los balur, todo lo que son esos, los paseantes pero el dato cuál fue, agua fría y un poco sucia entonces dijeron hay que probar con media agua y nosotros estamos dando la tecla la verdad que nosotros no veníamos tan preparados como los brasileros en superficie pero no están funcionando los de media agua, así que vamos a seguir con eso y el cambio de señuelo a mí el color naranjita me sirvió, seguimos Música 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 Más grande que la de allá me parece, más larga Hermoso su pique Raúl, esta es una especie hermosa para pescar además se ve en el agua esta la vi, jugué de callado nomás, no quise decir nada el mandamiento siempre es pescar y devolver ven amiga ven y se va chau amiga, bien, seguimos Música Música Música